El día de hoy me emociona muchísimo este tema porque llevo varias semanas pensando en cómo cómo hay tantos, fíjate bien, cómo hay tantos que tienen todo, que tienen todo y no tienen nada. Y cómo hay tantos que tienen nada y lo tienen todo. Si tú hoy pones atención en lo que vas a escuchar hoy, te vas a dar cuenta que se va a abrir la puerta a la libertad, se va a abrir la puerta a que tú puedas encontrar la solución a cualquier problema en el que tú estés